Es muy poco lo que se ha difundido, pero en la cuestión de las enfermedades producidas por las garrapatas, necesitamos más información con la gente, más información, porque no la estamos protegiendo bien. Ya hay garrapatas ahorita, aunque no ha habido un calor así muy fuerte, pero ya hay garrapatas, ya hemos tenido casos de garrapatas aquí en todos lados. Sí, tratar de dar medicamentos que protejan totalmente a los animalitos antes de llevarlos a los parques públicos, porque en los parques públicos los perros callejeros están llenos de garrapatas, están echando ahí los huevecillos que a la semana ya se convierten en garrapatas, aunque todavía pequeñas, pero son las que chupan sangre. Y eso es lo que los parques públicos todos están contaminados, vamos a llamar así, protejan mucho a sus mascotas y no que dejen de llevarlos a los parques, no, pero llévenlos con protección, con los collares, los aceites, las galletas.